Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Kata en su base a Dream Team y qué video que tenemos hoy, cuánta información que nos han puesto en el juego y es que se viene ni más ni menos que el aniversario dentro de dos días y el sector de noticias literalmente explotó con un montón de imágenes nuevas donde se ve, como por ejemplo están viendo en pantalla ahora, lo que serían los nuevos samuráis Rising Sun de este aniversario donde se conmemora no sólo el cuarto aniversario del juego sino también que el cuadragésimo, creo que está dicho cuadragésimo, aniversario de la revista del manga de Kata en su base a Dream Team, así que bueno, vamos a estar chusmeando un poquito todas las novedades que hay sin tratar de dejarnos nada, nada, nada suelto y un poquito más de info que si bien no sale del juego también puede ser relevante para lo que se viene este viernes 4 de junio Bien, primero arranquemos entonces con las noticias, va a haber mantenimiento por supuesto la versión 5.1.1 va a estar disponible luego de que termine el mantenimiento del jueves al viernes bueno, ya habíamos hablado, ya hayan visto ustedes seguramente un poquito de información al respecto no voy a entrar en detalle, vamos a la parte importante, a la parte jugosa se viene entonces a partir del 4 de junio las ruletas nuevas pero ojo, ojo con estas ruletas, vamos a entrar y vamos a ver un poquito más en detalle porque es una ruleta de 8 steps en el cual el último steps nos da una 50 un 50% de chances de probabilidades de tener un jugador nuevo y acá empezamos de vuelta con la polémica de que vamos a estar tirando 8 steps y quizás no sacamos ninguno de los dos jugadores que están en el banner que se ven por lo menos nuevos y la verdad, puede pasar, 50% de chances es como lanzar una moneda al menos en el octavo step, no quiere decir que los steps anteriores no podamos sacar uno de estos jugadores va a tener mucha menos chance, pero bueno yo no me quiero poner de ningún lado, ni del lado de los que nos ponemos histéricos porque ya empezamos mal, ni del lado de los que está todo bien yo voy a hacer lo más objetivo posible me hubiese gustado que el último step asegure un jugador SSR por lo menos del banner al menos uno de estos dos que se ven acá, o de los que estén en este banner capaz que hay más de dos pero bueno, se viene un ganso nuevo, se viene un nuevo subasa ambos Rising Sun, octavo step, 50% de chances SSR de los nuevos de los que al menos se ven acá ya les voy a mostrar más info al respecto de este banner ya que acá nos ocultan un poco de información pero en la versión japonesa tienen un poquito más de info y quizás nos trae un poquito más de tranquilidad bien, además también tendremos un banner de un Hyuga nuevo por supuesto, pero que va a ser de pago solamente donde en el décimo step por supuesto nos van a estar asegurando dicho SSR recuerden que esta ruleta también viene acompañada con una versión free de 3% que se suele caer a pedazos, así que yo no recomiendo tirar en esa pero bueno, medio como que arrancarte ya de golpe con un valor de pago el aniversario tan así se complica, hay que ver cómo están estos jugadores hay que ver qué team skill traen esto recién vamos a tener un poco más de info el mismo viernes o sea, la madrugada del jueves al viernes pero bueno, medio complicado como arrancamos y acá por supuesto la ruleta común y corriente bien, entonces por la parte de samuráis de aniversario de Rising Sun como quieran decirle están estos dos banners inicialmente por el lado de los japoneses ¿estamos? hay que ver este banner como les digo de 8 steps en más detalle a ver qué es lo que trae en total y las probabilidades bien 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 finitas para cada step sigamos entonces con más de las noticias vamos a cargar la página de novedades más para atrás y bueno, también tenemos la ruleta de los samuráis o sea, lo que serían los guerreros del mundo y tenemos un primer banner que va a ser temático respecto a lo que es la nacionalidad española o sea, los españoles donde tendremos un banner de 10 steps no dice que sea de pago o no pero que en el décimo step sí nos aseguran un SSR de los nuevos que probablemente sea Mikael o no sé si vendrá con otros jugadores más seguramente sí vendrá Puyol vendrá Payol como le quieran decir vendrá alguien más en este banner español vamos a hacer más información por supuesto el viernes pero por ahora nos vamos a tener que conformar con la imagen que vemos en la pantalla y no mucho más de eso recuerden todo esto a partir del 4 de junio y este banner en particular va a durar hasta el 18 del mismo o sea, van a estar dos semanas exactamente además además también tenemos este banner que vemos en pantalla bueno, está cargando la noticia que es un banner de Samurais 2018 creo que eran los Samurais 2.0 que en el cuarto step nos va a estar asegurando un SSR de los nuevos recuerden que a uno de estos Samurais va a estar recibiendo latente durante el mes de junio así que no sabemos si se van a poner en meta si van a mejorar pero no tanto la verdad que hay una duda en incertidumbre respecto al tema lo bueno es que el banner este dura hasta el 25 de junio entonces quizás durante ese periodo ya tengamos más información acerca de las latentes de los jugadores que están en este banner y podamos tener una perspectiva de si nos conviene tirar o no yo personalmente voy a recomendarles que no lancen este banner guarden sus Dream Balls y traten de administrarlos lo mejor posible ya que como vimos que arrancó el aniversario y acuérdense de nuevo lo repito recién arranca parece ser que van a venir banners que son bastante cargaditos en la cantidad de Dream Balls que requieren a su vez también vamos a tener un evento donde vamos a poder obtener una bulea de Hyuga va a ser un array de esas que son muy muy difíciles probablemente o quizás las hacen muy fáciles dice Clear the High Difficulty Time Limited Scenarios así que yo me imagino que inglés macabro que va a tener que ser algo bastante difícil y va a estar limitado una vez por día también dejando ya un poquito más de lado las últimas ruletas y hablando de los eventos vuelve el Time Attack los que han quedado en el Top 250 en el primer evento y consiguen quedar en el Top 250 en este van a poder conseguir ya su Levin un Levin que tenía 3% de Bonding que viene con un tiro que se veía bastante bien y probablemente durante este aniversario tengamos una versión nueva de Levin así que quizás convenga no sé y voy a dejarlo ahí nomás obtener este Levin para sacar de tiro o no y pasárselo a un Levin nuevo que podría estar viniendo además también todo esto a partir del 4 de Junio por supuesto y va a durar hasta el 6 de Agosto ojo va a estar que sea más o menos eso ya nos da la pauta de cuánto dura el aniversario del 4 de Junio al 6 de Agosto dos meses de aniversario vamos a tener incrementada la ruleta esa de monedas ya saben la que ustedes según el rango de PVP es la que pueden ir lanzando y nos van a dar un total de 20 giros diarios lo cual está bastante bien porque de vez en cuando con algo de mucha mucha pero mucha suerte salen el SCR en alguna de esas ruletitas de monedas recuerden que si están en Superestrella tienen más chances teóricamente de obtener no solamente Black Balls SCR que también son muy útiles sino también aunque otros jugadores SCR bien además tenemos la campaña parte 1 ojo ahí de lo que sería obviamente la celebración del 40º aniversario del manga y el 4º aniversario del juego y que va a traer esta celebración bueno las siguientes cosas si es que quiere cargar perfecto ahí está tenemos entonces regalos presentes como quieran decirles por la celebración de lo que les acabé de decir que esto va a incluir Dream Balls espero que bastantes la famosa el Batche que sería no me acuerdo como sería en español del 4º aniversario lo que conmemoran la insignia del 4º aniversario Black Balls tickets de extracción de técnica Tamo Chuide y también Noscata Guida así que la viene bien porque esos ítems son muy pero que muy buenos esto sin contar todo lo que obtuvimos de recompensas por haber hecho la campaña de retorno que nos van a estar dando creo que 50 Dream Balls un Tamo Chuide también etcétera etcétera bien además vamos a tener los tickets de aniversario los clásicos tickets que nos van a estar dando y vamos a poder obtener jugadores Dream Collection jugadores Dream Fest jugadores comunes SR jugadores R jugadores SR y mucho mucho caldo también 10 tickets en total en celebración así que cuidado con esto porque si nos dan en algún momento del aniversario que dijeron que lo iban a hacer ese ticket de elección de los 5 jugadores que estuvimos votando en la última encuesta yo les recomiendo que primero lancen estos tickets para no hacer cosas que por ejemplo el Calcetering Collection que se ve ahí en pantalla nos llegue a salir en estos tickets y podamos elegir otro jugador digo por ejemplo o quizás algún 0.001 o algún Dream Fest que también salga ahí y no tengamos que no nos quede repetido por si elegimos primero el ticket de elección de los 5 jugadores que votamos administren bien primero lancen estos tickets luego lancen el ticket de elección que seguramente los van a estar dando durante el mes de junio además también tenemos obviamente Login Bonus donde se van a poder obtener fantásticos recompensas como 50 Dream Balls estos solamente son 50 Dream Balls de Login Bonus que va a estar desde el 4 de junio hasta el 20 de junio solamente nos van a estar dando el gaspaz el primer día 50 Dream Balls y después un montón de regalitos más o las van a ir distribuyendo a lo largo de esos 50 días también pido ahí unos tickets de Dream Pot seguramente de ser Black Balls y Entrenadores y también viene la tan ansiada Mixer pero ojo cuidado no va a incluir jugadores de aniversario no vamos a poder obtener jugadores Samurai de ningún tipo lo que sí como buena noticia les puedo decir que la pool va a estar reducida esto no es que lo sé porque tengo la bola de cristal sino que ya lo habían anunciado en el Discord oficial de Captain Suasa Dream Team que iba a estar la Mixer con la pool reducida así que todos esos jugadores dupe que tienen del World Challenge por ejemplo cada vez que sacamos copias y copias y copias y no sirven para nada realmente guárdense una por supuesto pero muchas de las copias las pueden usar y quizás pueden llegar a tener a ese jugador por ejemplo lo que se ve ahí el Rebound que es el mejor tiro de Rebound lo tiene este Rebound además que es muy bueno es el mejor Rebound del juego pueden obtener también el Rafael que tiene la intercepción ese seguramente debe estar de los últimos jugadores que han salido de ruletas regulares acuérdense que solamente pueden obtener jugadores de ruletas regulares no jugadores limitados y tampoco pueden obtener jugadores DreamFed ni DreamCollection pero bueno suele ser bastante interesante esta Mixer si la pool está lo suficientemente reducida vale la pena gastar unos 50 o 100 en CCR para obtener estos jugadores igual de todas maneras no se vuelvan locos no quemen todos sus jugadores porque tampoco esa es la idea ¿no? bueno además tenemos la DreamPod Transfer la de siempre una DreamPod donde hay jugadores algunos pueden ser interesantes otros se caen a pedazos va a durar hasta el 5 de julio aprovechenlo casi todos los meses se renueva la DreamPod ah la Mixer va a estar hasta el 6 de agosto ojo con eso y a su vez también tenemos un evento de medallas también o sea se termina un evento de medallas y arranca automáticamente otro donde se van a poder conseguir muchos ítems y acá espero que no solamente pongan una muy buena cantidad de Black Balls que nos van a venir bien sino también que pongan formaciones y que pongan técnicas de jugadores nos vendría la verdad muy pero que muy bien ya que estamos medio cortos de formaciones porque no han puesto unas nuevas y los Black Balls y las técnicas para los jugadores técnicas de rango S por favor Keila vienen muy pero que muy bien a su vez también vamos a tener un escenario limitado por día donde vamos a poder conseguir estas medallas especiales de conmemoración del cuadragésimo aniversario y el cuarto aniversario tanto del manga como del juego esto va a durar hasta el primero de julio y recuerden que es uno por día estas medallitas azules se suelen poder cambiar por Black Balls por tickets a tapartidos por un tamotsuide probablemente por tickets SR si mal no recuerdo esas son las recompensas que suelen haber y quizás algún jugador de SR también porque no además se viene una copa con todos los stats aumentados para los jugadores Rising Sun ojo con esto la copa es temática del tipo Rising Sun es la parte 1 de la copa del cuarto aniversario va a haber una técnica como recompensa que creo que es un tackle de Shester Black Balls Dream Balls medallas de PVP etc bueno ya esto nos está dando un poquito el panorama de que lo que se viene obviamente es Rising Sun por lo menos en la primera parte del aniversario la parte temática es Rising Sun también porque no te olviden ahí las noticias de mucho más vamos a tener misiones de evento las misiones que aparecen a la izquierda a la derecha de todo no las diarias y bueno por completarnos por supuesto Dream Balls Black Balls Ticket de Dream Pot Ticket de extracción de técnica y un montón de cositas más como dice ahí dura dos semanas fíjense que casi todas las misiones eventos login bonus esto y aquello nos están dando Dream Balls por eso yo hago esa aproximación de que estimo que entre todas las recompensas sumado lo del evento que regrese la campaña de regreso de las cuentas que no estaban logueando podríamos llegar a conseguir un mínimo aproximadamente mínimo de 200 Dream Balls así que bueno con los banners que se vienen no nos vienen para nada mal y bueno también misiones diarias para completarlas y obtener fíjense que acá pone dos Dream Balls tres Black Balls y tres Ticket que saca partido así que probablemente nos den dos Dream Balls por día solamente haciendo misiones diarias lo cual está muy pero que muy bien y volvamos para atrás que quiero ver si no me estoy saltando nada y si no me estoy saltando nada les quería mostrar una imagen de lo que es el juego en japonés que nos tira un poquito más de información respecto lo que estaba contando si bueno no hay nada más acá les quería mostrar unas imágenes haciendo alusión a lo que era que les comentaba recién el banner de los samuráis nuevos este donde está Suasa y Genso fíjense que el cuarto step en la versión japonesa anda más detalle por eso digo que no hay que entrar en pánico tan rápido el cuarto step es un step gratuito en esta ruleta por lo cual esto nos da la pauta de que si bien son 8 steps no vamos a estar gastando 400 Dream Balls suponiendo 50 Dream Balls por step probablemente estemos gastando mucha menos ¿por qué digo esto? porque supongo yo y es lo más lógico quiero creer que la uso la lógica acá que el primer segundo y tercer step no van a llegar a consumir 50 Dream Balls quizás arrancan 20, 30, 40 o un 30, 40, 50 luego el cuarto step gratis y luego ya si ahí de vuelta es 3 de 50 o 40, 50, 50 los últimos steps entonces yo calculo que quizás unas 300 Dream Balls para 8 steps con SCR asegurados de por medio aunque no son de los nuevos y el último con un 50% de chance de SCR puede llegar a ser interesante me hubiese gustado de nuevo repito que el último step sea de 100% pero bueno no todo se puede en la vida igual no creo no creo que las probabilidades de sacar un jugador nuevo sean bajas sino que en cada step debe tener una buena posibilidad Tsubasa y Genso y si es que viene algún otro más también ojalá ojalá que las Team Skills si van a traer nuevas sean fáciles de obtener entonces los jugadores y si no son fáciles de obtener por favor que no traigan Team Skills nuevas porque se nos va a complicar a todos los que venimos bueno armando los equipos durante este último tiempo ¿no? lo mismo para el banner de Mikael de actuar un poquito más en detalle las probabilidades perdón el quinto step tiene un 50% de chance de obtener uno de los jugadores nuevos el octavo step asegura un jugador SCR y el décimo step asegura un jugador SCR del banner así que bueno habrá que ver también cómo son los otros steps cuánto es lo que demanda cada step la cantidad de Dream Balls a ver si en total para 10 steps son 500 Dream Balls siendo razón de 50 por step o quizás son 300 y pico porque empieza con el primero gratis el segundo 20 el tercero 30 y así sumando haciendo un total de aproximadamente 300 y pico 370 Dream Balls ¿no? pero bueno esto es toda información toda especulación mía espero que así sea porque si no la verdad que entre los primeros dos banners ya nos van a estar quemando casi todas las Dream Balls que venimos ahorrando y por último les quería recordar que bueno este jueves a las 0 horas de Argentina o sea del jueves al viernes a las 0 horas de Argentina hagan sus cálculos para el resto de los países 12 horas de Japón van a estar va a comenzar el directo oficial de K-Lab de K-Tensura de Nintendo le van a estar explicando unas cositas del aniversario nosotros o sea en nuestro canal por nuestra cuenta vamos a estar con varios youtubers reconocidísimos de la comunidad latina vamos a hacer algo bien 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 grande va a estar Horsch va a estar Nahue va a estar Juni va a pasarse Alpha va a estar Raven va a estar gente invitada seguramente me estoy olvidando de alguien y les pido disculpas vamos a estar varios y vamos a hacer un streaming colaborativo donde vamos a estar todos con cámara prendida en Discord vamos a estar hablando de todo lo que se viene constantemente sacando información en simultáneo vamos a estar traduciendo lo que están diciendo porque lo van a hablar todo en inglés vamos a estar traduciendo en simultáneo todo lo que se dice en el directo de Kata en su base Argentina que va a durar aproximadamente una horita y luego a partir de la 1 de la mañana ya saben a las 4 de la mañana arranca el aniversario entre la 1 y las 4 vamos a estar hablando de todo apenas hayan filtraciones vamos a estar analizando todo lo que se viene y luego cuando sean las 4 tendremos lanzamientos análisis y bueno todo lo que se viene siempre el aniversario y sin olvidarnos también de todo el humo a ver si en algo de todo lo que dijimos le hemos podido pegar así que bueno eso es todo se me hizo un poquito largo el video pero tenía mucha info que contarle espero que les haya gustado espero que les haya interesado toda la información que se ha visto durante el video déjenme en los comentarios que opinan del aniversario que opinan de las ruletas y bueno que especulaciones tienen que expectativas perdón tienen para este jueves para este viernes que se viene 4 de junio el aniversario yo ahora pronto me despido y los veo en el próximo video mejor dicho en el directo de vigilia que ya enseguida voy a hacer la miniatura y voy a cargar el evento bye